En el lanzamiento de la Reina Catalina, el Barrio Cascino, somos organizadoras del resurrecimiento de campeones. Justamente, en esta próstata de la presión de los principios de clases, en este ser de la depara cultural, se viene a la secreción de la noche. En el puente de ser campeones, hubo el privilegio de tener un maestro invitado justamente para dar su visión sobre el tango y sobre estas clases. Salgan a la pinta Tengan a la pinta Queridos Salgan más Javier Goyra Goyra Gracias a todos El Compás Vuelvo de tierra Voy para el don de ayer Nunca lo olvido Mi dolor Consuelo a mi alma Que sufrió al creer En los engaños Promesas del amor Nunca lo olvido Que es un mal sabor Sufrir Aquí llevando Entre la luna En un vuelo De la aventura En otros tiempos Junto a ti Quieres vivir Fui 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 El clavo de tu corazón A tus caprichos Que yo sedí Y me pagaste con traición En el amor Curada mi alma De su herida Pienso que nunca Puedo volver A benditar Porque allá Donde fui Mis pesares a unirar Del amor conocí, la delicia fue llegar y el placer que sentí Mi dolor llegó a curar, mi pasión soñó, lo sentí con palmar Pero mi alma dejó su pureza a conservar Y así pronto llegó, su tristeza se olvida ¡Gracias! ¡Ay, si yo no! Nada mi alma de su herida, pienso que nunca me devolveré a bendigar tu querer Pienso que nunca me devolveré a bendigar tu querer ¡Por lo que tú eres dealer, los vajas y ha de devagar, los vajas y te hacen la primaria! ¡ constitú la biada!